Mira, con tu sabor a la tina, se siente que no pasan las horas Tú sabes que me fascina, mi vida es mejor ahora Mira, con tu sabor a la tina, se siente que no pasan las horas Tú sabes que me fascina, de esquina a esquina, de abajo arriba Con tu sabor a la tina, se siente que no pasan las horas Me sacas de la rutina, mi vida es mejor ahora Quédate hasta el amanecer, yo que he esperado tanto Apácame Y este fuego, fuego, con tus labios me quemo, quemo Hasta la sábana las prendemos, mira lo bien que nos entendemos cuando lo hacemos Quiero, quiero, que de la cama pasemos a cielo Y no te vayas porque me muero, mira lo bien que nos entendemos cuando lo hacemos Nena, me inspiras cuando caminas, me pierdo en tus caderas Eres la cosa más linda, de esquina a esquina, de abajo arriba Con tu sabor a la tina, se siente que no pasan las horas Te sacas de la rutina, mi vida es mejor ahora Quédate hasta el amanecer, yo que he esperado tanto Apácame Y este fuego, fuego, con tus labios me quemo, quemo Hasta la sábana las prendemos, mira lo bien que nos entendemos cuando lo hacemos Quiero, 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 que de la cama pasemos a cielo Y no te vayas porque me muero, mira lo bien que nos entendemos cuando lo hacemos Oye, cómo va Tu sonrisa, fuego que me mata Mi vida, muero para gozar Te aceleras estos sentimientos Oye, cómo va Ven, baila conmigo esta noche Ay, yo me quemo, me quemo, quemo Con tu sabor, fuego, con tus labios me quemo, quemo Hasta la sábana las prendemos, mira lo bien que nos entendemos cuando lo hacemos Quiero, quiero, que de la cama pasemos a cielo Y no te vayas porque me muero, mira lo bien que nos entendemos cuando lo hacemos Muitísimas gracias Muitísimas gracias Muitísimas gracias